Sá y yo el tiempo con el que se unen a lo corto y yo Sá y yo el tiempo Zico y zato Con el que se unen a lo corto y yo Sá y yo el tiempo Zico y zato Con el que se unen a lo corto y yo Con el que se unen a lo corto y yo Con el que se unen a lo corto y yo Con el que se unen a lo corto y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y mira nomás cómo me traes chiquita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!